Vigila tú Eso lo hacemos mi pueblo Para rear Y entonces no se escuchan, entiendes Pero tú no puedes hacerlo porque tú estás hueco Tú si lo haces, se escucha ¿Qué te quedaste el tercero? ¿Qué te quedaste el tercero que va de bronce? ¿Qué? Tú no eres de esos que se le echan monedas, ¿no? Paquetillo ese es tuyo No estás ni cagado ni nada por las palomas No serás tú amigo de la gaviota Y por eso no te cagan Personaje Mira Mira qué gracioso Él broncea Chapa ya, hombre Habla, habla usted ¿Tú hablas? Dice Sí ¿Tú eres capaz de decir lo que es por ahí? ¿Qué? Ahí te crees tú que eres el pregonero ¿Pregonero? Mira qué cara pregonero Que parece un mojón de tres kilos y medio de jirafa Caballero Venga, empieza Que hay quien está esperando A ver cómo le hay los de bronce Buenas noches ¿Cómo? A la paz de Dios Queridos amigos y amigas Espérate Voy a moverme a hacer el micro Ahora Para mí Es un grandísimo honor Que la Federación de Carnaval Haya contado conmigo Para pregonar el Carnaval de 2019 Y es también Además de una alegría y un gran placer Una enorme responsabilidad Que intentaré llevar adelante Del mejor modo posible Solicitando de entrada La comprensión y la indulgencia De todos vosotros Pues no debéis de olvidar Que este es mi primer pregon de Carnaval El Carnaval Es la fiesta grande De todos los almerienses Que cuando llegan estos días Sabemos dibujar una sonrisa a la vida Nos pintamos la ilusión en la cara Y le damos la vuelta A las cosas que no nos gustan Para pasarle facturas sobre el escenario Almerienses Todos tenemos Todos la tenemos más corta De lo que quisiéramos Me refiero a la vida Que pasen un suspiro Y que cuando nos venimos a dar cuenta Estamos ya en los compases finales de la copla Por lo tanto Os animo a vivir la vida Como si siempre fuera Carnaval Y que nunca hagamos caso Al qué dirán A los prejuicios A la atadura Y a todo Lo que en lugar de sumar Reste y disminuya Todos conocéis bien el calendario Y sabéis que dentro de una semana Llega a nuestras vidas Doña Cuarema Que es una señora respetable Pero poco Dada la risa Por lo tanto Es tiempo ahora De anticiparse al duelo Y de tirar al suelo Los convencionalismos Las formalidades Y la seriedad Carnaval es crítica Es denuncia Y es libertad Pero también es respeto Y también es sentido común Se pueden decir las cosas De muchas maneras Por eso Carnaval es reír con Antes de reírse de Esa es la recomendación Como pregonero de este año Que nadie salga del Carnaval Con mal sabor de boca Que nadie pueda sentirse humillado Que nadie sienta tristeza Cuando nuestro objetivo Es todo lo contrario Que todo el mundo esté alegre Haced lo posible Para que este Carnaval Que está más vivo que nunca Siga gozando de muy buena salud También en el futuro Y la mejor manera De mantener la tradición Es defender la costumbre Mejorándola Todos sabemos Que las cosas Se pueden hacer bien O se pueden hacer mal Y yo os pido Que sigáis haciendo las cosas Igual de bien Que hasta ahora Y si se puede hacer Un poquito mejor Mejorar el Carnaval Es mejorar Almería Y por eso sé Que os vais a forzar Al máximo En que este Carnaval Y especialmente En los que van a venir En un futuro Sean lo mejor posible Gracias a vosotros El Carnaval de Almería Ha alcanzado unas cotas De calidad De ingenio Y de organización Que son cada vez Más reconocidas Fuera de Almería Donde ya sabéis Que la competencia Es muy dura Es muy dura Y sin más Es mi voluntad Y creo que la de todos Que den comienzo En estos momentos Las fiestas del Carnaval En la calle de Almería Quiero agradecer A todos los que habéis Participado en el concurso De Carnaval Organizado por el Ayuntamiento Y la Federación Y dar la enhorabuena A los ganadores De este año 2019 Y como decía La esperanza De Triana Pura Muera en las penas Y viva en la alegría Que comience ya La fiesta Que yo ya termino Este pregón Hecho con amor Y cariño Para el pueblo almeriense Un abrazo de corazón Que el pregonero Ya se despide Con la última canción Que este año Será dedicada Por el Día de Andalucía Muchísimas gracias